Hola mis corazones, espero que se encuentren fenomenal Corazones es una gran bendición tenerte aquí Para los que no nos conocen, yo soy Yunaika Y yo soy Yuriki Y sean bienvenidos a Corazones Semelos Mis corazones, el video de hoy nos trae súper contentas porque estaremos reaccionando a una nueva ciudad de México nada más y nada menos que tequila Estamos sorpresos de ver este video porque es verdad que todavía no habíamos tenido la oportunidad de reaccionar a esta ciudad pero estamos seguros que nos va a encantar Pero antes de comenzar con el video no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Ahora sí, empecemos Y chequense esto es de los muy pocos lugares en el país donde legalmente se puede tomar en la calle entonces de verdad legalmente tú puedes ir con tequila tu cerveza, lo que quieras y la policía no te puede decir nada Mis corazones, me sorprenden los primeros comentarios ya con lo que Ellen hizo el video creo que es una gran diferencia con Cuba en Cuba no hay ningún problema de tú ir como que bebiendo en la calle es muy normal que los jóvenes y las personas anden con su cerveza en la mano si están en alguna fiesta o algo o sea que no es prohibido tomar en la calle aquí Amigos, ¿qué pasa? Los saludamos desde la hermosa región de Tequila Jalisco en México así es, tequila por todos lados por doquier dato curioso y más para personas de otros países así como la bebida el tequila esa que te zambutes cada viernes hay un pueblo en México que tiene este nombre que de hecho es de los únicos lugares del mundo de donde puede salir una bebida que reciba como tal el nombre de tequila vamos a ir detallando esta situación conforme pase este video pero está muy cool este pueblito yo la verdad nunca había visitado y se encuentra en efecto tequila por doquier cantinas por doquier un lugar muy muy divertido era un perro muy fiestero ese y que ya está comenzando a abrir lugares obviamente con cupos muy limitados por nuestra situación actual usando cubrebocas en lugares muy públicos o cerrados hoy vamos a estar conociendo un poco vamos a estarnos divirtiendo está aquí Kuchanclas haciéndole apodo haciéndole honor a su apodo como siempre claro que si tío Tungas tío Tangas en la casa representando a Jalisco ya tu sabes ah tu eres de acá verdad o sea no de tequila pero si de los altos de Jalisco que opinan de nuestros sombreros también perros no bueno vamos a conocer vamos a darle vamos a probar un poco de tequila mis corazones me sorprende porque verdaderamente cuando nosotros nos decían tequila no se si era error nuestro que siempre nos relacionamos con la bebida y luego al pasar con los tiempos que fuimos reaccionando a más cositas de forma general sobre los estados de México fue que nos vinimos a interar que es que existe también un pueblo de México que también se llamaba tequila o sea que qué mejor honor a esta bebida tan tradicional de México que lo tenga un propio pueblo y otra cosa que me sorprende es que yo creo que en este pueblo a diferencia de los demás que hay taquerías por donde quiera entonces aquí lo que hay puesto es para tomar tequila por donde quiera aunque no digo que no existan obviamente la comida callejera y ese tipo de cosas porque eso es representativo de México pero creo que ya está venden bebidas de forma como que en mayor cantidad que quizás otros lugares si yo creo que por primera vez yo vi tequilas pendiente aquí en Cuba fue cuando fuimos a La Habana que los precios eran carísimos yo si me acuerdo que los grabé hace falta que no haya borrado el video se los vamos a colocar por aquí para que vean los precios que es una barbaridad a lo mejor son similares con los que hay en México que son mexicanos que son mexicanos por eso eran caros porque eran importados eran originales y entonces se los vamos a poner aquí para que ustedes vean a la verdad y yo creo que aquí es donde también más barato te puedes, no sé tomar un tequila digo yo de todo México porque al ser el sitio el sitio donde lo producen acompáñanos miren que enorme cuervo ese es el cuervo de casa José Cuervo que es uno de los tequilas yo diría de los más famosos no sé de las casas productoras más grandes de tequila no si verdad tienen de todo precios pues no sabes de adivina el tequila probamos uno carísimo reserva de la familia si verdad aquí nos van a enseñar las diferencias ahorita vamos a ir a hacer una prueba de tequila reserva de la familia José Cuervo básico vamos a probar o sea este es un video de Luisillo el borrachillo y yo ni siquiera lo sabía que solo quiero que sepan que este video va a terminar mucho más divertido de lo que empezó mucho más ojalá Luisito corriendo desnudo Luisito se imaginan ese griterío que horror ok Bert el contactos dulces aquí consiguió que nos abrieran esta zona esto ahorita no está abierto no para nada por la situación pero nos van a dar una prueba aquí de tequilas de parte de José Cuervo rico supuestamente si o sea por qué por qué conoces gente porque eres del mundo mezcal mis corazones se ten cuenta que ya en un momentico ya tienen como que varias copas nada más de diferentes tipos de tequilas no te lo vamos a hacer sincera yo no recuerdo nunca habré probado un tequila aunque sé que es un poquito fuerte pero bueno algún día quisiera probarlo pero los originales los originales de México claro que sí y ya incluso en las copas uno ya ve las distintas zonalidades de los diferentes tipos de tequilas que ya eso ya me llama la atención a la verdad que sí y que obviamente deben estar desde los más baratos hasta los más caros no sé si añejados o no no lo sé eso dénos dicho en los comentarios ¿alero o qué? pues como soy de Jalisco desde chiquito vas conociendo a los del negocio el negocio socio a los que la mueven por aquí el negocio socio mi amigo mi padrino oye está elegante está lindo entonces vamos a probarnos cuántos tequilas y pues a ver si sobrevivimos porque es bastante y a ver qué pasa después es bastante el perro mis razones similares a eso fueron lo que vimos en La Habana pero yo creo que en la botella eran como que más gorditas más cuadradas y más pequeñas carísimos porque al parecer eran una de las como de las premium de ustedes de allá de México eran más de 24 dólares por ahí eran carísimos eran carísimos eran caras 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 de verdad que sí esta calle que caminamos se llama la calle José Cuervo qué padrote tener tu calle tu calle no y chequense esto tequila es un pueblo mágico eso no sé si lo tengan en sus países aquí en México como a ciertos pueblos les dan ese título de pueblo mágico fue de los primeros cinco que obtuvieron este título porque siempre ha sido como muy emblemático muy turístico hay algo más mágico que el tequila no lo hay y chequense esto es de los muy pocos lugares en el país donde legalmente se puede tomar en la calle entonces de verdad legalmente tú puedes ir con tequila tu cerveza lo que quieras y la policía no te puede decir nada te puede decir si llevas ron o vodka solo puedes tomar tequila o cerveza ah real no qué tal cuéntenme en sus países hay alguna ciudad donde se permita así de que beban donde quieran no pasa nada mis corazones díganme si esto solo pasa en tequila en el resto de los estados de México no se permite porque yo lo comenté al inicio que en Cuba eso es normal no hay ninguna prohibición ni nada ya sea ron ya sea cerveza lo que quieras puedes ir tomando lo normal en la calle por donde sea y de hecho hay veces que los amigos se reúnen en un cierto punto de la ciudad a beber a jugar dominó en el malecón en el malecón donde sea y literal no hay prohibición presiona presiona así que ya saben si están en búsqueda de un lugar donde pueden tomar en la calle este es el spot este es el bueno nada más no hagan feos no se nos vayan a orinar en la banqueta porfa mis chavos y no roben no roben cosas y no roben está riendo desnudo está muy loco que aquí hasta la gasolina se llama tequila está bien cool que por todos lados hay estas tiendas que te venden el tequila a precio de mayoreo o sea miren estos garrafones ya con esto armaste la fiesta y aquí te lo dan como a buen precio en este tipo de lugares te lo venden a 100 pesos el litro que es como 5 dólares mis corazones esos porrones son de tequila mira y ahí se van los distintos tipos de tequila señores es una barbaridad esos tipos de povos también lo hay en Cuba pero obviamente de agua no con tequila que locura de verdad que si dólares en otros lugares a 80 o sea es bastante barato y adentro tienen muchas variedades vaya si mira como cambian las tonalidades y todo wow este lugar le da otro significado al tequila por completo cuando vengan a tequila el consejo es que pasen a todas las tienditas y digan no la puedo probar a ver cual está más rico a ver una pruebita una pruebita y te van regalando de pruebita en pruebita ya después de 15 tiendas estás es el secreto tienes toda la razón llegas y me dices a ver a que sabe este a ver este que tiene toque de almendras bueno no muchas gracias me llevo unas papas y así vas 10 tiendas ahora si perro vámonos ya tenemos chingo de tequila vamos a trabajar ejercicio mis corazones verdaderamente este pueblo tiene tequila por donde quiera literal todos los puestos lo que te venden y son tantas variedades que yo creo que imposible que un mexicano lo haya probado claro que sí y me sorprende con la facilidad de que lo venden esto por donde o sea que se produce tequila por montón exactamente oye y si o sea lo probamos o que a ver es legal no es legal tomar en la calle a ver a ver vamos a ver a ver que compramos reposado reposado tequila reposado de 100 baros el litro son tantos como de a 4 dólares el litro no lo sé Rick está muy ligerito sí así está leve o sea si te patea pero está levesón está levesón de que te pone bien locochón ya tenemos alcohol para meses no con esto hasta navidad con cuchao para tres días barriles y tequila o sea señores yo creo que también en los barriles esos también te venden tequila o sea en todas las formas en botella en los pomones esos y también en los barriles yo supongo que hay todo el que vive en este pueblo debe desayunar almorzar comer con tequila porque literal si las fiestas no son un problema porque tequila está en cualquier estilo tienen tequila para regalarle distribuirlo yo creo que a México entero y seguir repartiendo por el mundo imagínense que en cada la cafetería hay esa cantidad de tequila verdaderamente le hacen honor al pueblo yo creo que aquí acompañan los tacos en vez de los otros lugares con coca cola aquí es con tequila literal deben tomar tequila y hasta por gusto no pero eso nos enorgullece estar en una tierra con una de las bebidas más famosas del mundo lo hace menos claro que sí es con tecnic y todo mi vida venimos aquí a conocer al maestro Manuel que es un maestro tequilero muchas gracias por recibirnos a ver cuéntenos que es un poquito de lo que se hace aquí por cierto estos son los cultivos del agave de donde se saca el mezcal el tequila y demás destilados entonces básicamente que locura a la planta agave madre hay que dejarla crecer sin sus hijos llegan a tener de 15 a 20 hijos por año o sea más de un hijo por mes que locura y cuando salen hijitos junto a la planta le quitan sus aguas sus nutrientes entonces hay que decirle no carnal placa quitas al hijo te lo llevas y ya dejas que crezca más fuerte y más rápido a las madres agave les gusta crecer fuertes y saludables sin hijos lo amerita yo creo que sí vaya dato perturbador a ver voy a proceder a intentar replantar un agave ok me cuenta el maestro aquí que por día se replantan cerca de 2.000 agaves ¿cierto? cerca de 2.000 para que el cultivo crezca bien y bueno sea tan grande y tan monumental como esto o sea ¿cuántos agaves hay aquí en este campo? aquí hay 400 hectáreas cada hectárea le anda agarrando a 3.000 plantas ¡holo borgo! o sea estamos hablando de señores mis respetos o sea el tequila es uno de los productos que con más trabajo se realizan no sé se siembra qué sé yo de verdad mis respetos para todo lo que se dedican a ello es súper agotador ya solamente con las cifras que ese señor dijo parece imposible pero bueno sabemos que ustedes trabajan muchísimo para eso no por gusto y reconocimiento y de verdad que vale la pena por el empeño que les ponen que este video también está siendo muy educativo porque yo ni siquiera me había imaginado jamás cómo se elaboraba el tequila de dónde procedía de dónde salía ni nada siempre presentaban estas plantas pero yo nunca me imaginé que era que de ahí salía eso y verdaderamente está siendo muy informativo de verdad este rancho wow es muchísimo agave ok entonces básicamente para replantar a un hijito que lo despojaste de su madre insensible bebedor es que no hay otra razón estás despojando una criatura de su hijo por beber no porque si el hijo sigue creciendo ahí mata a la madre claro si es cierto es una especie muy codependiente es un parásito de la nave quién lo diría qué perturbador está esto pero a ver entonces agarro el agave en una mano ok entonces como lo hace un verdadero crack del tequila una mano el agave otra mano aquí en la tierra y le lanzas una flecha una lanza placa aquí le hicimos un buen hoyito a la tierra para replantar un agave no tiene que salir más que esta base entonces por eso es que los hoyos son pequeños entonces lo pongo ahí sí ponemos nuestro agave acá vamos a bailarle tantito unos pasitos de break dance ay cabrón uy ya me piqué y ahí está no maestro lo hice bien ahí está replantado nuestro agavito bebé a ver el maestro nos cortó aquí tantito agave para que lo probemos crudo escuchao por favor escuchao así me lo pongo así nomás maestro si pues comértelo a ver que te sabe no te lo traves no me lo trago si ok mucha agua mucho líquido está bien o sea no sabe nada tequila ni me imaginé que esa planta se podía comer así cruda como para probarlas y cosas así de verdad que sí parece que suelta mucho jugo tiene mucho yo creo que aquí en cubano existen esas plantaciones no claro que no solo México en mi vida y ya vemos señores de verdad mis respetos hay que trabajar muchísimo para que el mundo tenga esos tequilas de verdad que sí México siempre dando el trabajo más duro de verdad que sí y aportando al mundo los mejores sabores en todo hasta en el tequila de verdad ¿cómo te supo Cuchao? como ajícama ajícama pues ahí lo tienen qué complicado procedimiento para hacer tequila vaya este es solamente uno de los pasos como sacan la piña ya de ahí tienes que llevarla a los hornos y pasar un buen de veces por destilaciones y todo el desmadre que necesitas para hacer el tequila pero para sacar la piña qué tremenda locura de verdad una década para hacer esto para hacer este resultado que acabamos de compartir con ustedes una década y ya de ahí todos los demás procesos para hacerlo tequila realmente wow qué mágico proceso qué bonito qué entretenido y qué delicioso y bueno amigos así con cientos de miles de agaves a nuestras espaldas es como terminamos con este día con este video muy bonito lugar y estamos seguros que en una época más normal del mundo debe ser mucho más bello fascinante aprender de este lado del país bertungas escuchao gracias aunque tengan aunque tengan un amorío a mis espaldas los aprecio como siempre nos vemos mañana con un video nuevo adiós super señores excelente el video de verdad aprendimos muchísimo ya sabemos que a esas plantaciones se le llama agave de verdad que no lo sabíamos es verdad que cada día aprendemos algo nuevo de México y señores increíble todas esas plantaciones de donde se trae tequila a mí lo que más me sorprendió verdaderamente es ver tantos pero tantos puestos y tantos tipos de tequila en tan solo concentrado en un mismo lugar también me sorprendió como la producción llega a ser tan pero tan grande que ya te lo venden incluso hasta en porrones aunque quizás supongo que eso que venden por cantidad no tengan la misma calidad de aquellos que ya tengan otro tipo de procedimiento que sean más exclusivos y tal pero igual se agradece o sea que literal toda persona que viva en tequila si no tiene tequila en su casa verdaderamente no sé qué hace en ese tipo de pueblos de verdad que sí yo supongo que aquí el tequila viene siendo lo que serían las taquerías en el resto del país que están por donde quiera así debe suceder en ese pueblo de verdad que es impactante con razón es uno de los pueblos mágicos porque verdaderamente ya tener ese preciado esa preciada bebida a nivel mundial ya es bastante como para ser considerado y también ya vemos por qué logran tener esa bebida en el resto del mundo porque la cantidad de plantaciones que tienen de donde se extraen las producciones el trabajo que tienen o sea México da y sobra para abastecer a México y al resto del mundo la verdad que sí bueno mis carasiones espero que les haya encantado muchísimo este video tanto como nosotras y si fue así por favor déjenosnos dejando tu like suscríbete aquí a la lectiva la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos las redes sociales estarán apareciendo como siempre aquí en pantalla muy importante no te olvides compartir este video por todas las redes sociales porque así nos ayudas muchísimo comenten acá abajito qué tal les pareció este pueblo comenten cuánto de ustedes son de aquí si han probado el tequila cuál es tu tequila favorito porque siempre los leemos ahora sí nos vemos en el próximo video chao chao Gracias.